y es que es momento de entrar a telemundo pr.com y votar por tu favorito del Open Talent Show ahí está la número 1 Alejandra Flores, esta es la última oportunidad si tú te vas, si será a mí, si será a mí, entra a telemundo pr.com aquí está el número 2 Jorge Martínez y aquí está la número 3 Isaira Navarro, entra, es la última oportunidad entra ahora mismo a telemundo pr.com, última oportunidad y qué bueno es ver cuando los jóvenes como yo tienen las ganas de progresar, de echar para adelante y por eso hoy te traigo la historia de Valeria, que es una joven emprendedora que en la pandemia arrancó haciendo prendas y arrancó también su negocio de técnica de uñas entonces los clientes le decían, oye, qué prendas hechas a mano tan bonita y ella decidió empezar su página, venderla y creó lo que es VC Collection by Valeria Sobe, ¿verdad? entonces ella tiene ahora su página de prendas, vc.collection con doble N míralo ahí en pantalla, puedes tomarle foto e ir a su Instagram para que veas todas estas hermosuras y también puedes hacer tus órdenes al 787-323-8663 Instagram, vc.collection con doble N y las órdenes al 787-323-8663 ¿y cuáles son tus páginas de técnica de uñas? dream.nails oye, dream.nails, vc.collection y para las órdenes 787-323-8663 te conectas con Valeria y ves toda su hermosura así que, esto es Puerto Rico, gana, no te vayas que venimos ya con el ganador del Open Talent Show Entra a TelemundoPR.com